Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Ya será mi mejor amigo! Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Una anemona ofrece un hogar Una anemona ofrece un hogar Un pez, payaso, caza enemigos Un pez, payaso, caza enemigos Una anemona y un pez, payaso, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un gobio está atento Un gobio está atento Un camarón da refugio Un camarón da refugio Un gobio y un camarón, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un tiburón es protector Un tiburón es protector Un pez piloto es limpiador Un pez piloto es limpiador Un tiburón y un pez piloto, mejores amigos en el mar Somos amigos y vivimos juntos Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un anemona ofrece un hogar Un pez, payaso, caza enemigos Un anemona y un pez, payaso, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un gobio está atento Un camarón da refugio Un gobio y un camarón, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un tiburón es protector Un pez piloto es limpiador Un tiburón y un pez piloto, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Mejores amigos, mejores amigos Mejores amigos en el mar ¡Eres mi mejor amigo! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!